En fin, mi tierra arrasada Por culturas desviadadas Con mucha sangre derramada Sin piedras fue la matanza Hoy miro al cielo, miro una estrella Bailo entre fuego, quiero vivir en paz Pasa luna, si aún siento Las voces de mis ancestros Si has nacido en este suelo Lucho para defundarlo Hoy miro al cielo, miro una estrella Bailo entre fuego, quiero vivir en paz Y ser libre, recuperar mi lugar Mis raíces, quiero vivir en paz Y ser libre, recuperar mi lugar Dime quién es el salvaje El porqué de esta masacre Tanta tierra hay sin dueño ¿Por qué arrebatar lo nuestro? Hoy miro al cielo y pido una seña Bailo entre fuego, quiero vivir en paz Y ser libre, recuperar mi lugar Mis raíces, quiero vivir en paz Y ser libre, recuperar mi lugar Quiero vivir en paz Y ser libre, recuperar mi lugar